¿Juega o no juega el Motagua? Buenas noches. Buenas noches, María Elrina, Gerardo. La verdad que es imposible para que el equipo pueda jugar. Tenemos tres jugadores con esquiras en los ojos. Hemos sido víctimas de un ataque violento de un grupo de aficionados. Supuestamente de Olimpia, no podemos confirmarlo. Pero independientemente de quien sea, hay jugadores que están en el hospital con esquiras en los ojos. Y hoy por hoy el equipo, lamentablemente, nos habíamos preparado para este partido. Y estamos increíblemente y tristemente en el hospital cuando deberíamos estar ya calentando la cancha. Pedro, ¿cuántos son los jugadores que han resultado lesionados? Bueno, el portero es Jonathan Ruggiero, Emilio Izaguirre. Y el otro es Roberto Moreira, nuestro centro delantero. Todavía no salgo del asombro de ver a los jugadores de Olimpia que están calentando la cancha, presentándose como que nada ha pasado. Y la verdad que no entiendo yo dónde está la lealtad deportiva, dónde está el fair play que FIFA tanto lo menciona. Porque, bueno, al final de cuentas la liga se va a tener que pronunciar. Si la liga no se pronuncia y el partido se hace oficial, porque Montagua no se presenta, va a perder los puntos. Y nosotros no tenemos ningún problema con perder los puntos. Nosotros, primero la integridad de nuestros jugadores y después vamos a buscar ver cómo recuperamos esos puntos en otro partido. Pero no salimos de nuestro asombro de ver que los jugadores de Olimpia están en la cancha. Es increíble. Pedro, ¿se confirma que se pierden los puntos al no presentarse el Montagua? No, aunque se presenten a jugar otro partido, ya no hay posibilidad de que se presenten a jugar otro partido, sino que se pierden los puntos. No, lo que pasa es que ahí también hay una regla donde por fuerza mayor se puede suspender un partido. Y en ese aspecto nosotros estamos esperando que la liga se pronuncie, porque es lo correcto. Bueno, pues, si hubiera sido al revés, yo te aseguro que nosotros ya hace rato estuviéramos de vuelta allá en nuestras casas. Igualmente ni se hubieran presentado los jugadores de la cancha por la lealtad deportiva que deberíamos de tener todos en el fair play. Pero seguimos asustados de ver jugadores en la cancha de Olimpia. Y bueno, lamentamos mucho, pero bueno, si vamos a perder los puntos de esa manera, pues bienvenido va a ser. ¿Los representantes de la liga ya se pusieron en contacto con ustedes? Hemos estado tratando de comunicarnos con el presidente de la liga. No sé si alguno de mis colegas directivos lo ha hecho, pero hasta el momento no hemos podido hablar con nadie de la liga y la liga todavía no se ha pronunciado. ¿Se puede jugar mañana o no? ¿Don Pedro? Motagua tiene, el partido sí se tiene que reprogramar, que es lo que la regla dice, el reglamento dice, Motagua tiene que viajar a Nicaragua el día lunes y tiene partido el martes contra el equipo de Managua en la liga de Cucas Champions. Bueno, Pedro, hay noticia de último momento también en mediaciones del estadio. Gracias. 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 Gracias.